Eyo, se ha casado, hermano L, Kinky, boy, Big Nugget, son especial, conmigo, buscando a esa lady man. ¿Andé está? ¿Qué tendrá, San Leire? En la rina del baile, hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo, mira, ayer, ayer, San Leire, la rina del baile, hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo. ¿Qué es lo que saquear tiene para mí? Que a todos nos tiene sufriendo así, todos la quieren, nadie la alcanza, todos le dedican al avanzarte, ¿qué es lo que saquear puede hacer sentir? Te puede hacer llorar o puede hacer reír, y si un día lo logras ir a abrazar, te lo juro de ella no te cansas, te prende algo especial al andar, luego baila con la gracia, no la puede limitar. Es la reina del baile y ella acaba de llegar, para imponer su mandato en todo el lugar, ella es guapa y hace milla y las otras la quieren mal, y los hombres se pelean por ella, montan la guarda. Ella siempre sabe estar, ella se va a hipnotizar, ¿qué es lo que tiene esa lady que no la puede olvidar? Ella es la reina del baile, ella es la reina del baile, hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo. Miradle, si te metí entre pecho y espalda, su dulce amor y su olor a miel, y eso que guarda bajo su falda, es intocable y no saben ver, nuestra tortura no es poderla amar, y tener que conformarnos solo con mirar. Que a la dos de ella no valemos na', esa paia no es normal, ella es especial. Hermano, ¿qué tendrá esa paia? Que para que el percal vaya a donde vaya, fíjate bien en esa mujer. Hermano, ¿qué tendrá esa paia? Que para que el percal vaya a donde vaya, fíjate bien en esa mujer. Hermano, ¿qué tendrá esa la reina del baile? Que hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo mirarle. Hermano, ¿qué tendrá esa la reina del baile? Que hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo mirarle. Ella es peligrosa incluso para el medio ambiente, vete con cuidado que te inflama fácilmente, tiene una legión de seguidores dementes, que por ella están todos a punto de perderse. Te deja sentado cuando se digna mirarte, tiene mucha suerte si es que quiere conocerte, todos los tíos vienen a acercársele a admirarle, y cuando le rechazas solo desea la muerte. Hermano, ¿qué tendrá esa paia? Que para que el percal vaya a donde vaya, fíjate bien en esa mujer. Hermano, ¿qué tendrá esa paia? Que para que el percal vaya a donde vaya, fíjate bien en esa mujer. Hermano, ¿qué tendrá esa la reina del baile? Que hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo mirarle. Hermano, ¿qué tendrá esa la reina del baile? Que hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo mirarle. Hermano, ¿qué tendrá esa la reina del baile? Y hasta el marrut, boy, se hipnotiza con solo mirarle. Hermano, ¿qué tendrá esa la reina del baile? Para que el percal vaya a donde vaya bien en esa mujer. Hermano, Si ago, mi favor, se hipnotiza con solo mirarle. Mírame